Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con treinta minutos. Ya tenemos en la línea y agradecemos muchísimo a la señora Isabel Miranda de Gualas. Ella es presidenta y fundadora de la Asociación Civil Alto al Secuestro, ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos dos mil diez. Es Isabel Miranda de Gualas, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes. El tema que traemos el día de hoy, obviamente, es el de la fiscalía. ¿Qué opinión te merece? Pues bueno, recordemos que ya Murillo Karam en el dos mil trece había puesto una unidad especializada, que viene siendo una fiscalía. porque ellos ya tienen unidad especializada contra el secuestro y en el dos mil trece la hicieron precisamente para búsquedas. Aunque en ese momento yo lo que critiqué, pues es que no tenía grandes recursos, es decir, no tenía MPs, creo que solo tenía dos. No tenía policías adscritos a la unidad. No estaba todavía aprobado el protocolo de búsqueda, que hoy está ya prácticamente terminado. Y en el que este protocolo es muy importante porque precisamente habla de las primeras veinticuatro horas después de que desaparece una persona. ¿Qué hacer y qué no hacer? Precisamente para allegarse de los recursos y su localización. ¿Y si se sigue ese protocolo? Por ejemplo, en el caso de las veinticuatro horas, porque vemos que en muchos de los casos actúan mal, ¿no? Sí, qué bueno que pregunta esa situación. Realmente el protocolo es muy joven, todavía apenas lo acaban de terminar. Ya había uno antes, pero el tema es ese, que tenemos mucha normatividad, muchas leyes, muchos reglamentos, pero tenemos muy pocas personas que estén capacitadas y sobre todo que estén por lo menos en las procuradurías con esa voluntad y con esa situación de hacer las cosas. Muchas veces están rebasados de trabajo, de verdad. Es una cantidad de delitos, de cosas que atienden, que bueno, a veces ni siquiera tenemos los recursos, me refiero a humanos, para poderle dar seguimiento. Fíjate que nos estaba comentando aquí Tere Paredes, que es en contra de la trata de personas de esta asociación, que lo que hace falta es que los MP, los ministerios públicos y los jueces, pues estén especializados y capacitados en este tema. En la parte de derechos humanos, ¿tú sientes que los jueces, quien conoces de los casos y los MP que les toca investigarlos, ¿están preparados realmente para dar una respuesta positiva a la sociedad? No, indudablemente pienso que no, que no están preparados. Habrá algunos muy pocos que ellos de manera personal, ya por su preparación profesional, lo hayan hecho. Pero en términos generales no se sigue capacitando a la gente, no se sigue actualizando sobre las normas que van saliendo. Y tampoco, la verdad es que ellos tienen el tiempo y a veces ni siquiera las ganas de actualizarse. Entonces, sí, yo creo por eso decía que tenemos mucha normatividad, pero pocas herramientas humanas y reales para poder dar respuesta. Y ese tema de desaparecidos, igual que otros muchos, pues indudablemente que es un tema muy, muy importante. Porque si realmente hacemos un balance de las personas que han desaparecido, la mayor parte, la mayor parte han sido desaparecidas por los criminales. Hay muy pocas desapariciones forzadas por el Estado, al menos en lo que habla la estadística. Es decir, que alguien vaya y denuncie y diga, bueno, a mi hijo, a mi esposo, a mi hermano se lo llevó el ejército, la marina o la policía judicial, en fin. Esos son infinitamente menos. Realmente, quien más ha desaparecido a personas es la delincuencia organizada. Y desgraciadamente, ellos van mucho más adelante que muchas de las personas que pudiéramos hacer algo o la propia autoridad pudiera hacerlo. Es decir, recordemos lo que hacía el posolero, por ejemplo, para desintegrar los cuerpos y que nadie se diera cuenta y no encontrara ningún rastro. Y que también quedó impune, ¿no? Claro, bueno, él está preso, pero a final de cuentas nadie tenemos a ciencia cierta conocimiento de cuántos cuerpos deshizo él. Él decía que aproximadamente 300 cuerpos. Nada más imagínate, 300 seres humanos que lo disolvieron. Bueno, y las mentes torcidas que le ordenaron hacer todo eso, ¿dónde están? A esos ni siquiera se les ha nombrado ni se les ha señalado, ¿no? Sí, realmente en el caso del posolero sí hubo gente que detuvieron, no a todos, porque difícilmente parecen pulpos y tienen tentáculos por todos lados. Pero en este caso sí, sí, él confesó, todas las personas, dijo a qué grupo criminal trabajaba. Pero repito, realmente nunca vamos a tener la certeza quiénes van a seguir buscando sus familiares eternamente y no los van a encontrar porque simple y sencillamente se deshicieron de los cuerpos. Y así como este señor que le apodan el posolero, pues bueno, hay muchos, otros tienen crematorios, otros los entierran en lugares que de verdad a veces es imposible llegar a ellos. En Guerrero hay muchas barrancas con unos precipicios tremendos que a veces los agarran también como, digamos, cementerio clandestino. Como fosas clandestinas, ¿no? Así es. Entonces, las primeras 24 horas, pues sí, para poder ubicar a la persona o poderlos encontrar, los responsables, pues sí son vitales. Pero mira qué mal estábamos nosotros en nuestro país, que desgraciadamente yo lo dije a raíz de que a mi hijo lo secuestraron, que a mí no me querían levantar la denuncia, que hasta que pasaran 72 horas. Y eso perduró mucho tiempo. Es decir, la gente no la atendía de inmediato cuando denunciaba. Todavía en el Distrito Federal lo que hacen es que te mandan a una unidad de personas perdidas porque, pues bueno, a ver si anda de parranda o a ver si se fue con el novio o a ver si aparece. Por lo menos las primeras 24 horas, ¿no? Pues sí, pero es que... Y a lo mejor tienen a la hija haciéndole cosas espeluznantes y ni quién mueva un dedo. Así es. Y bueno, creo que esa cultura tiene que cambiar en definitiva. Tiene que acabarse porque en el momento en que alguien note que su familiar ya salió de la rutina y lo reporte, pues bueno, deben de tener la obligación de actuar la autoridad, ¿no? Y me refiero a nivel nacional y estatal, no nada más en la federación. Isabel Miranda de Wallace, cifras, ¿cómo andamos en cifras? ¿Cuáles son los estados donde se ha avanzado en atacar ese flagelo? Pues mira, ahí tenemos otro grave problema. Déjame decirte que hoy por hoy la autoridad no cuenta con un censo real. Esa es una de las exigencias que ahora están haciendo organismos internacionales y no nada más el organismo internacional. Recordemos que desde que se propuso la ley de víctimas, se hablaba de hacer un censo de personas desaparecidas, precisamente pues para contar cuántas hay. Se inició en un tiempo este censo. Algunas personas fueron ubicadas en otros estados, otras nunca las han localizado. Pero la verdad es que hoy por hoy no tenemos la certeza de cuántas personas hay desaparecidas en nuestro país. Es una locura realmente ver lo que está sucediendo, que las instituciones ahí están, pero los funcionarios son los que actúan mal, al final de cuentas son personas que no tienen principios éticos y morales como para hacer cumplir la norma y procurar el bien de la sociedad. ¿Qué hacer, Isabel Miranda de Wallace? ¿Cómo se puede acercar la sociedad a tu organización para apoyar, levantar la voz y evitar que esto siga sucediendo? Bueno, nuestra página es www.alpalsecuestro.com.mx, pero yo lo que le invitaría a toda la sociedad, y esto va para todos, en que todos sí debemos de denunciar y debemos de utilizar las redes. Cuando, por ejemplo, vemos que suben a alguien a un vehículo o lo jalonean o cosa por el estilo, ayer estábamos viendo casualmente que en el Distrito Federal había una bandita ahí de esos que se dedican a robar celulares. Bueno, ya habían recibido tantas quejas de ese lugar que al fin se pusieron las pilas en el DF, pusieron un operativo con cámaras y los estuvieron esperando hasta que los vieron y pudieron ir por ellos. Eso es lo que tendríamos que hacer, detectar cuáles son los puntos geográficamente más vulnerables para los delitos y, bueno, implementar medidas de prevención. Hay diferentes programas. En este caso, te puedo decir que, por ejemplo, hubo un tiempo en Tamaulipas, y creo que sigue sucediendo porque lo que pasa es que la gente ya no denuncia, que en San Fernando, en un tramo para llegar a San Fernando, invadiablemente levantaban a las personas que iban circulando en los vehículos. Bueno, pues era para que ellos hubieran puesto Policía Federal y Estatal precisamente para resguardar las carreteras. Y desgraciadamente no se hizo, sino hasta que fue el cambio de gobernador, él empezó a implementar algunas cuestiones. Entonces, yo lo que digo es, hay que denunciar y hay que exigir que pongan programas específicos para los delitos que denunciamos. Sí, y la autoridad por lo menos debería tener o debiera tener un servicio de inteligencia bien desarrollado con protocolos y demás, ¿no? Pero muchas veces lo que nos encontramos es que no hay inteligencia, ¿no? Isabel Miranda de Gualas, te agradezco infinitamente el que nos hagas el favor de tomar la llamada y expresarnos las opiniones e informarnos de lo que está sucediendo a nivel nacional. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Isabel Miranda de Gualas, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro. Sin lugar a dudas, bueno, como sociedad tenemos que seguir denunciando. Lo he dicho muchísimas veces aquí que no podemos quedarnos callados. Y los espacios hay que abrirlos para señoronas como esta, que ha estado en la brega, luchando, exponiendo su vida inclusive, para hacer cambios en lo que está sucediendo en México. No podemos permitirnos que sigan sucediendo estas cosas. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.